Hoy es 17 de Tammuz y en esta data se da inicio a las tres semanas denominadas como Ben Amezarim. Las cuales estas tres semanas nos luchamos por los acontecimientos negativos que sucedieron con nuestro pueblo dentro de nuestra rica historia. Un periodo corto de tres semanas que se da inicio en Shiba, Sarve, Tammuz, en el día 17 de Tammuz. Y el lucho va se fortaleciendo y ficando más severo a medida que van pasando los días hasta llegar al su ápice. En este inicio de tres semanas, nuestros sábios en Maseje Ta'anit nos cuentan, en la página Havav 26, nos cuentan cinco cosas que sucederán en el día 17 de Tammuz. Y como es nuestro costumbre siempre, nos vamos citar los episodios históricos que sucederán y nos vamos también indicar que nosotros, para nuestro día a día, que nos elevamos de estos cinco episodios que sucederán en el día 17 de Tammuz, para la actualidad, para nuestro día a día. Entonces, primero, vamos a los factos históricos. Diz la Mishnah así en Maseje Ta'anit, como dice, Chamishad varim iru et avotenu ve Shiba, Sarve, Tammuz. Cinco cosas aconteceron en el día 17 de Tammuz. El primero, el primero acontecimiento negativo, Mishtabrua luchot. Se quebraron las tabuas de la ley. Moshe Rabbeinu, cuando deseo, después de estar cuarenta días, desde la fiesta de Shavuot, seis de Sivan, hasta el día 17 de Tammuz, él desce después de cuarenta días y ve el pueblo idolatrando el bezerro de oro, que la idolatría era más sobre el oro que el bezerro, de aquí a poco vamos ver. Mishtabrua luchot. Entonces, Moshé Rabbeinu quebraron las luchot. El segundo hecho, El tercer episodio negativo que pasó en el día 17 de Tammuz, y por el cual él también a gente jejuó en el día 17 de Tammuz, la muralla que defendía y cerraba a Yerushalayim, tuvo una brecha, una rachadura. Conseguieron los enemigos abrir una brecha, una rachadura, quebrar esta muralla de Yerushalayim, que fue el inicio del fin. Luego, después de tres semanas, el Betamigdash fue queimado. El cuarto episodio que pasó en el día 17 de Tammuz, Vesaraf apostomóz et a Torah. El general apostomóz queimó a Torah en público, en el día 17 de Tammuz. Y el último episodio negativo que pasó en este día, Veemidu Tzelem Baechal. O Veemid Tzelem Baechal. Tiene un poco de divergencia en el texto, pero no hace diferencia en lo que sucedió. Y fue erguida, infelizmente, una estátua, una imagen de idolatría dentro del Betamigdash. Estos cinco episodios que sucedieron en el día 17 de Tammuz, es exactamente lo que da inicio a las tres semanas denominadas Benabetzarim. Estos son los fatos históricos y tristes, pero vamos analizar un poco. Y de ahí nos vamos tirar un aprendizado para nuestro día a día, que realmente podamos llevar alguna cosa con nosotros, podamos, sí, carregar con nosotros alguna enseñanza para nuestro día a día. Los Lujot, las pedras, las tabuas, en realidad son denominadas de tabuas, pero eran pedras de safira. Y las pedras de safira son imposibles quebrarlas con una queda. No tiene fuerza humana que consiga quebrar unas pedras de safira que eran las tabuas. Y como acontece este hecho? Este hecho sucedió por la simple razón que Moshe, en realidad, también no estaba cargando las tabuas. Moshe tenía de cuenta como si fuese que estaba cargando las tabuas. Moshe, ni una fuerza humana, por más músculos que tenía, va a conseguir levantar unas tabuas de la dimensión que eran las tabuas de la ley, que eran pedras de safira. Y ellas se sustentaban sozillas. Pero quien sustentaba ellas? Las letras. Las letras que eran grabadas Como dice el versículo. Que las letras eran grabadas que había hol por el dedo de Akadosh Baruj Hu. Él grabó las letras que eran grabadas de lado a lado. Las letras eran grabadas. ¿Cuál es la diferencia entre una escrita y una gravura? La diferencia es que en la escrita son dos elementos. La tinta y el receptor de la tinta. La gravura en la propia en el propio material que se grava. El propio vácuo que formaba la letra. El propio ar el espacio el contenido era la letra. Pero el contenido era el ar. Pero este ar era la luz de las letras de la Torah. La luz de esas letras que con las mismas letras Dios creó el mundo eran la luz que sustentaban y levantaban y erguían las tabuas. Moshesó fazía de cuenta como se fazía. Y cuando acontece un encuentro entre las santidades de esas tabuas que contían las letras y las luces de la Torah con el bezerro de impureza se proyectan la santidad pegaran Él dice Os pergaminos están se queimando, pero las letras están se queimando por el cielo. Volta para su origen. La Torah no puede ser destruida. La Torah no puede ser queimada. Las letras de la Torah continúan. Las letras de la Torah fueron quebradas. Pero la Torah por la Torah va a venir. Y eso nos indica lo siguiente. Que en realidad, apesar de este trágico episodio que las letras fueron quebradas y toda su consecuencia que tuvo para el futuro de Israel, no veo un caso ahora explicar por qué, que da el inicio. El primer episodio negativo de Shibaasar Betamuz justamente nos ensina que con esta adversidad la Torah permanece. Un ejemplo práctico para eso. Rabiosef Kahneman, fundador de Shibaas de Ponevich, cuando el ejército alemán estaba a la beira de Eretz Israel, él ya había cruzado toda África y ya estaba en la puerta de la derecha de Israel entrando Rabiosef Kahneman en este momento, que le perdió a esposa y perdió a los alumnos de él y la, en el holocausto, en Europa, y le consiguió se salvar. Él estaba en Bnevrak, comprando metros y metros y metros y dunas y cuartelones de terreno para poder erguer una Shiba y todo el mundo achaba que estaba loco. Los alumnos están aquí en la puerta y usted está comprando terrenos para construir una Shiba y él decía así, todas esas almas que fueron queimadas ahora son los pergaminos, pero las letras están en el ar y ahora es el momento de aproveitar y pegar esto. Con certeza nos vamos conseguir reconstruir. Y esta es una regla en toda la historia de Amistrael. Siempre el físico, la materia puede ser destruida, pero el espíritu se mantiene. Y esto que aprendemos para nuestro día a día, tal vez hoy, con todas estas sinagogas cerradas, no tenemos Kaddish, no tenemos Minyan, no tenemos estudo de Yeshiva, falta en este momento que parece ser que está todo fechado. Aquí está a aproximación. O Teod por Chod Bavir, cuánta Torah tiene pelas ondas sonoras o visuas, como la equipo de Idabrut hace, cuánta Torah se expandió por la Torah por causa de esta razón. O Teod por Chod Bavir, quien queser puede aproveitar. Vamos pasar para el segundo y el segundo es, vamos pasar para el tercero, no voy a manifestar sobre todo porque no quiero demorar mucho. que significa se arrasó a muralha? Es el inicio del fin antes de la destrucción. Muralhas representan Are, no Mishkan, no Tabernáculo también tenía, apesar de ser de tecido, mejitzot, era mejitzot, mesmo medio, no eran tijolos, no era cemento, no eran pedras, mas tenía una mejitzah. Todo lar, toda casa de Yehudi tiene su seguridad. Todo Betvidrash, toda Yeshiva, toda comunidad está fechada con paredes. Es un recinto, un lugar, una propiedad que resguarda y fecha y defiende y salva nuestra familia, nuestros participantes de aquí, la nuestra comunidad de las influencias negativas de fuera. Y cuando acontece y toda casa tiene sus portas, cuál es la diferencia entre entrar por una puerta o cuando tiene una rachadura en la muralla, la diferencia está que una puerta es para abrir, entrar y salir, y siempre la puerta define quien entra y quien sale, pero cuando hay una rachadura en la pareja, cuando hay alguna cosa que viene y penetra, y interrumpen, y invaden, a su privacidad, invade su cultura, entonces ahí es el inicio del fin. Tenemos que cuidar que nuestras murales sean firmes dentro de la casa del de diudí, no pueden ser las ideas de fuera no pueden entrar dentro de una comunidad de un mundo de fuera y un mundo de fuera un mundo de dentro tiene inmunidad para cualquier vírus espiritual, para cualquier vírus que venga a atacar esta nuestra espiritualidad, justamente siempre, la casa de Uyudi, que fue un pequeño templo, la sinagoga, que también es un pequeño templo, es aquellos que preservan y seguran nuestra comunidad, es aquellos que reservan nuestras familias, aquellos que preservan nuestro intelecto. El tercero hecho, y con eso voy a terminar, fue anulado, el corban que era cotidiano, diario, todos los días, que en realidad es uno de los problemas de las personas que a veces no entienden, que dentro del judaísmo la persona precisa ser persistente, cotidiano, no sirve usted una vez cada seis meses pasar por la sinagoga y recordar que usted por una festividad de Pesach, o Rosh Hashanah para o Vírus Shofar, o en Kipur por causa del jejum, usted aparece y pinta, no, tiene que ser cotidiano, si usted quiere seguridad, si usted quiere que esta tradición que nosotros tenemos sea mantida y para sus hijos y sus nietos, usted tiene que ser cotidiano, tiene que ser constante, tiene que ser diario, diario, todos los días, visite la sinagoga, todos los días estudie Torah, todos los días mantenha ese louvor. Apenas en alusión a cinco fatos que ocurrieron en Shiba Asar Betamuz, es el inicio de un periodo triste del pueblo de Israel, pero dentro de esa tristeza, si, nos tenemos que saber, o que los grandes, ya los grandes sábios, falaron que uno de los grandes milagres que tenemos dentro de ese exilio es la continuación energética de Amisrael durante toda esta historia. Ravina Jacob Meemdi, en nuestra introducción del Señor Sidur, dice que los milagres que él ve en esta diáspora del sustento de Amisrael y como él se mantiene vivo con toda la energía, para él son milagres mayores que el Etziad Mitzrayim, que es la salida del Egipto. El Maharal de Prak, también él dice, y todos los Gdolim escriben que si la persona haría, usted pregunta para alguien, usted trae alguien de fuera y dice, ¿un pueblo puede vivir con toda esta situación adversa? Que teme durante todo ese exilio, no existe. No existe alguien que diga, este pueblo va a continuar, inclusive dentro de los pensadores no judeos. Yo voy a leer para ustedes tres días y con esto acabo. Y ya voy a decir para ustedes quien dice esto. Él dice y escribió así, Los egípcios, babilónios y persas, assumirán el poder, encherán la tierra con su brillo, pero el som de ellos naufragó. En la secuencia, los gregos y romanos siguieron, hicieron mucho barulho y desaparecerán. El judeo vio a todos, los venceu, y hoy es aquello que él siempre fue. No apresenta decadencia, ni envejecimiento, ni fraquezas, ni disminución de su energía, ni deficiencias en su vigilancia y en su espíritu dinámico. Concluí, ya voy a decir quien es. Todas las cosas son mortales, menos los judeos. Todas las fuerzas se esvazían, pero él permanece. ¿Cuál es el segredo de su inmortalidad? Mark Twinn, escritor norteamericano, en el año 1899, él escribió esas líneas. Quer decir, incluso pensadores, filósofos, no judeos, admiten que el pueblo judío tiene eternidad. No somos eternos. No necesitamos del atestado de Mark Twinn, escrito en la Torah. Que así como el Shammai va a continuar existiendo, y así como la Torah es eterna, así también el pueblo de Israel es eterno. Pero, estamos en la diáspora, y nos tenemos que luchar por Yerushalayim, que luego, luego, Bezrat Hashem, a gente ya tenga esa reconstrucción, y esas tres semanas, esos días tristes, se transformen en alegrías, y todos nosotros conseguimos ver Bezrat Hashem, Urbet Amidash, reconstruido brevemente. Amén. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Gracias por ver el video